Hola, hola, bienvenidos una vez más a este subcanal y feliz día de las madrecitas, especialmente a la mía, mami, espero que le encante este maquillaje que con amor hice para usted y para todas las mamis de este mundo. Claro está que este día no vengo sola, vengo en colaboración de mi querida amiga Nessie Nice una vez más, ya que pues nos hemos vuelto muy amigas y también porque mi amiga siempre se acuerda de mí y me dice amiga, oye, hagámoslo juntas y pues claro, acá está con mucho amor nuestra propuesta para ustedes y sin más que decir se las presento. Hola, hola, bellas hermosas del canal Fashion by Isa, yo soy Nessie y nuevamente andamos por acá porque en esta ocasión les traemos una colaboración súper bonita para el 10 de mayo. Felicidades hermosas a todas las mamás, espero que se la vayan a pasar súper súper lindo y las invito a que después de ver el video de mi amiga hermosa Isa, pasen a mi canal para que aprendan a recrear este lindo y bellísimo maquillaje para esta época tan importante de nosotros, así que yo las dejo hermosas después de ver el video de ella, las espero por acá. Saluditos. Y como ya pudieron ver, mi querida amiga nos trae una propuesta muy pero muy hermosa, así como más de día y yo les traigo una propuesta de noche, así que las invito a pues después de ver mi video a pasar a ver su video ya que pues tenemos propuestas muy diferentes pero muy muy hermosas. Y sin antes decirles a todas las mamis que se la pasen fenomenal y a los que tienen a su mami cerca, les invito a que la apapachen mucho, le den mucho pero mucho cariñito, así como prepararles la comida, darle un detallito especial que aunque no sea mucho, créanme que sus mamis se alegrarán. Por cierto mami, espero que le haya encantado la sorpresa que le di, espero que ya la haya recibido y pues ahora sí las invito a suscribirse a nuestros canales, a regalarnos nuestros likecitos, mil de cariñoncitos y también a compartir nuestros videos para que así nuestra pequeña familia siga creciendo. Así sin más que decir vamos a comenzar con este tutorial. Aplicamos un poco de concealer o corrector, este día estoy utilizando este de LA Girl para emparejar nuestro párpado y que pues esas venitas no se nos vean porque queremos lucir súper bellas este día. Muy muy especial. Voy a estar sellando mi párpado con este polvo suelto de Make a Revolution. Y voy a hacer un look súper súper sencillo que a todas nos viene bien, que a las mamis y a las mamacitas pues la verdad nos quedará súper hermoso y con cualquier outfit lo podemos combinar y sobre todo que cualquiera lo puede hacer. Así que voy a sacar esta paletita de BH Cosmetics, que es Weekend Festival, que me encanta. Y tomemos un tono así, cafecito como ladrillo. Y lo vamos a aplicar así. En el lado exterior del ojito. Y suavemente lo llevaremos hacia adentro, haciendo como una uve. Así lo iremos aplicando de poquito a poquito, difuminándolo hacia adentro muy bien. Voy a hacer mi delineado con este delineador en gel de Zen y con esta brochita angular también de Zen. Voy a aplicar un poco de cinta y se los recomiendo para que así hagan mucho más fácil su delineado a todas las mamacitas que les cuesta hacerse el delineado. Y más cuando andamos como en carreras, ¿no? Como que entre más rápido queremos salir, más nos cuesta. Y no nos sale y no nos sale. Así que esto nos vendrá muy bien. Así comienzo haciendo la línea. Y así lo vamos a ir rellenando. Vamos a tomar el café oscuro y vamos a llevar hacia el delineado así. En este final del delineado más bien. Y con la brochita de difuminar lo vamos a estar difuminando. Y así vamos a ir aplicando poco a poco. Para que se les haga mucho más fácil. Me encanta este delineador que seca en mate, chicas. Y como pueden ver no se riega y es súper, súper económico. De esta otra paletita de VH Cosmetics voy a estar tomando un tono en negro. Por cierto, esta paletita se llama Natural Eyes. Y voy a estar tomando este tono, que es el negro. Y así voy a estar haciendo este degradado de colores. Voy a empezar así. Muy pegadito al delineado. Y lo vamos a seguir difuminando. Y así se verán nuestros ojitos después de difuminar y difuminar. Rellenamos el delineado nuevamente. Para retocarlo. Retiramos la cinta y miren qué hermoso se ve. Y limpiamos excesos. Y bueno, nos vamos a enfocar muchísimo en lo que es la preparación de nuestros cutis. Con aceititos, con hidratación. Cualquier cremita que ustedes tengan para hidratarse su piel. Úsenla este día para que su piel se vea súper, súper, así humectante. Súper brillante. Así que yo voy a estar utilizando este productito que es de Pisian Formula. Que es un aceite de argan. Ustedes pueden utilizar un aceite de coco o algo, pues, alguna crema que ustedes tengan en especial para hidratarse. En lo que yo sigo preparando el rostro, voy a preparar lo que son mis pestañas. Si ustedes no van a usar pestañas postizas, les recomiendo que apliquen mucha máscara de pestañas. Y enricen muy bien lo que son sus pestañitas para que se vean súper coquetas. Así con unas máscaras que sean alargadoras, chicas, y que sean a prueba de agua. Porque si nos ganan las emociones ahí llorando, pues no se nos va a dañar nuestro maquillaje. Voy a tomar mi paletita de correctores de NYX. Y voy a estar tomando este tono rosita. Que les recomiendo para, pues, disimular la ondez o la oscuridad de nuestra ojera. Y así lo vamos a difuminar un poco. Es hora de aplicar nuestra base. Yo les recomiendo que usen este día una base que sea así con, pues, un acabado luminoso. Para que su piel se vea súper, súper radiante. No necesitamos alta cobertura ni nada por el estilo bueno. Pero si tú crees que tienes muchas imperfecciones, pues, como que manchitas y cosas así. Entonces sí usa una de alta cobertura. Pero yo te recomiendo para este look una base que sea así con acabado luminoso. Para que, pues, dé una apariencia al cutis de mucho más fresco, saludable, sano y, pues, así muy humectado. Y sobre todo mucho más joven. Con una brochita tabuki voy a estar difuminando ya que esta basecita es muy ligera. Y si la difumino con una Beauty Blender o alguna esponjita, pues, retiraré mucho producto y la verdad no quiero eso. No olviden aplicar en el cuello ya que así no se verá un corte tan marcado de lo que es nuestro color natural y de la base. Voy a aplicar esta máscara de pestañas de Wet n Wild a prueba de agua. Aplico lo que son mis pestañas. Voy a aplicar este concealer de Makeup Revolution que la verdad es en alta definición y full coverage. O sea, de alta cobertura. Y la verdad, chicas, se los recomiendo. Esto es como el de Tarte, el Tarte, si no me equivoco. La verdad es que seca en mate buenísimo para aclarar esta área y difuminar, pues, un poco esa ojerita. Y mi tono es el C7. Para las mamis les recomiendo que usen simplemente una basecita más clara que la que tengan si no tienen concealer. Y si tienen concealer, pues, enhorabuena. Vamos a usar uno más claro que nuestro tono de piel y que nuestra base. Voy a difuminarlo. Como pueden ver, estoy utilizando, pues, un poco. No estoy aplicando mucho porque quiero que el rostro se vea... Muy, pero muy natural. En lo que cabe, ¿verdad? Porque si nos vamos a retocar un poquito para vernos muchísimo más lindas de lo que ya somos. Ahora tomen un concealer oscuro. Yo voy a estar tomando este también de Makeup Revolution que la verdad es muy buenísimo. Y eso para nivelar los tonos en mi rostro. De esta manera yo haré, pues, un poco de contour. Y así vamos a difuminar un poco lo que es, pues, nuestras facciones. Si ustedes en casita no tienen concealer ni nada, pero si tienen de casualidad alguna basecita que siempre nos pasa que compramos un poquito más oscura y la tenemos por ahí, pues, escondidita, pues, saquemos esta basecita y usémosla. Y si no quieren usar contorno, pues, con la basecita basta. Simplemente pásense el siguiente paso que es sellarla con algún polvito suelto o con algún polvo compacto también se puede. Ahora tomamos un poco más de nuestros polvos sueltos o polvo compacto si ustedes no tienen un polvo suelto. Este también es de Makeup Revolution y me encanta muchísimo. Y voy a tomar así con mucho cuidado. Y lo voy a estar aplicando por debajo del párpado inferior. Y esto para continuar con las sombras y que no se nos dañe, pues, el resto del cutis, la base y eso. Por el momento nos vamos a quedar ahí. Y vamos a tomar de la primera paleta que ya tomamos o de la paleta que ustedes tengan, no importa, un tono así, color ladillo, que es un café como con pigmentación naranja también. Y lo vamos a llevar así por debajo de nuestras pestañas inferiores. Voy a tomar una brochita así. Y voy a tomar nuevamente el tono negro. Y este lo voy a estar llevando muy pegadito de las pestañas hasta medios. Y ahora con una brochita limpia voy a difuminarlos un poco. Retiro lo que son los polvos sueltos. Y voy a estar llevando este tono así aperlado en lo que es el lagrimal. Y ese mismo tono vamos a llevar en el hueso de la ceja. Así muy sutilmente y difuminamos un poquito para que no se marquen líneas. Continuamos aplicando lo que es nuestro pestañolo, máscara de pestañas. Apliquemos mucha, mucha, mucha. Voy a aplicar un bronzer y el rubor de esta paletita de LA Girl. El bronzer es este. Y voy a estar aplicando este tono de rubor que la verdad es muy bonito. Un tono como salmón. Procuremos sonreír para que quede muy en la manzanita. Si ustedes no quieren aplicar bronzer, simplemente apliquen así ya directamente su ruborcito y listo. Recuerden que podemos pues anular algunos pasos y listo. Ahora con esta paletita ONG de Jadis voy a estar iluminando con este iluminador que se llama Aura. Así lo aplico en el arco de cupido. Y a mí me gusta aplicarlo en la frente. Y también en el mentón. Paso nuevamente la brochita con la que apliqué el rubor o blush. Para difuminar un poco el iluminador y juntarlo también con el blush. Para que no se vean líneas. Y es hora de elegir nuestro labial. Yo voy a estar utilizando este también de Jadis que es Apple Poshio. Y esto le dará el toque al maquillaje. Y ya lo olvidaba. También tenemos que aplicar un poco de delineador. Yo voy a estar aplicando este en la línea de agua. Termino por sellar mi maquillaje con este Fixing Sprite de Make a Revolution. Que es para el control del aceite o oil. Y la verdad me funciona muy bien. Así que... Maquillaje terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!